La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua hizo hoy un llamado a la paz. Los obispos señalaron a más de un responsable de la inestabilidad social y las violaciones a los derechos ciudadanos. El gobierno fue el más señalado. Exhortamos, uno, al poder ejecutivo y a las fuerzas políticas a que rechacen y condenen todo tipo de violencia, sobre todo la que tiene como objetivo atemorizar y reprimir la libertad de expresión y movilidad de nuestro pueblo. Dos, a todos los nicaragüenses a manifestar sus propias ideas, haciendo prevalecer en todo momento los medios pacíficos, la capacidad de diálogo, el respeto a la legalidad y la búsqueda del bien común, no dejándose arrastrar ciegamente por manipulaciones de líderes irresponsables que incitan a la violencia. La Iglesia Católica señaló al gobierno como el primer responsable de garantizar los derechos a la libertad de expresión y movilización. Que en una situación tan compleja como la que vive en Nicaragua hay distintos grados de responsabilidad. Y una responsabilidad muy grande en la situación en la que vivimos cae sobre aquellos llamados a salvaguardar la paz, la democracia y el respeto a las leyes. La responsabilidad sería también grave si los demás ciudadanos respondemos con violencia y utilizamos estos medios que simplemente hieren y destruyen la sociedad. Pero hay que distinguir los pesos de responsabilidad que hay. Y en esta situación, indudablemente, y por eso hacemos un llamado en el comunicado al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos en especial, al partido de gobierno, porque sobre ellos cae una responsabilidad particularmente especial. La conferencia episcopal dice que lo que ocurrirá el sábado será otra muestra de que en Nicaragua comienza a valer más la fuerza que la razón. Hay una podredumbre, donde quiera que se aprieta. Hay una descomposición, decimos, de nuestro comunicado social, que está llevando justamente a la violencia. Muy bien dijo Monseñor Hombach, cuando en el trono no está sentada la justicia, se sienta la violencia. ¿De dónde viene la violencia? La violencia ciertamente está siendo generada. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos refiriéndonos a las gestiones del gobierno público en sus diversas manifestaciones. Aquí serían los diversos poderes que rigen esta patria. Y el concepto de derechos humanos, ciertamente, la defensa está con respecto a una autoridad. No se habla así, estrictamente hablando jurídicamente, cuando alguien asesina a otro, es un delincuente y ciertamente la ley debe caer encima y brillar por su majestad. Cuando una sociedad se expresa, justamente se expresa cuando la autoridad está violentando sus propios derechos en las dimensiones humanas diversas. Por eso, al hablar de derechos, estamos hablando de que el gobierno en sí, en sus diversas manifestaciones, tanto poder ejecutivo, poder judicial, como sobre todo el Consejo Supremo Electoral, andamos muy mal y esto ha generado una violencia. ¿Qué se espera? ¿Qué nosotros esperamos? La reacción inmediata de escucha de un gobierno, ojalá que sea así. Es un llamado a conversión. Pero estamos seguros que la patria no la construyen los líderes políticos, la patria no la construye el gobierno de turno, la patria la construye cada nicaragüense y la patria se construye en la sociedad. ¿De dónde han salido tanta gente corrupta, lamebotas, que los obligan a hacer serviles? Pues de nuestras familias. ¿De dónde sale tanto pandillerismo? De nuestras familias. El detonante, dicen los obispos, estuvo a los poderes del Estado que organizaron el fraude electoral y la postulación continua del presidente Ortega. Somos conscientes y tenemos la firma convicción que los primeros responsables de guardar las leyes es el Consejo Supremo Electoral. Y en este sentido estamos de acuerdo que hay muchas deficiencias, muchas deficiencias. Y estamos convencidos que hay una injerencia, una injerencia por parte del gobierno y por muchas otras partes, de tal forma que en este momento tal vez yo diría la institución más crítica es justamente el Consejo Supremo Electoral y todo el sistema de justicia. Los obispos llamaron a los católicos a mantenerse en oración pidiendo paz y respeto al Señor de los Cielos. Pero en tierra las marchas del sábado y los posibles encuentros violentos en las calles de la capital incluso podrían obligar a la Iglesia Católica a cerrar la Catedral Metropolitana de Managua, su templo más importante. Alfonso Flores Bermúdez, TV Noticias.